Este es Yolanda Liberatore y nos encontramos en la feria Paseo de Tuizaingó. Nuestra feria está trabajando martes, viernes, sábado y domingo. Todo el año se trabaja, invierno, verano. En este momento estamos con la ropa de escolares, la ropa de invierno. Ya estamos sacando, se está dando cinco prendas por diez pesos. Invitamos a la comunidad que se acerque. Como ya lo dije en una oportunidad, nuestra feria está rodeada de barrios muy populares. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos estos barrios, son muy familiares, familias con muchos hijos. Entonces, siempre apuntamos a lo que es acompañar al vecino, al vecino de nuestros barrios y a la comunidad toda que nos visite, ¿no es cierto? Señora, vemos gran variedad de zapatos, ahora que han comenzado las clases, también guardapolvos. Sí, tenemos variedad de calzado para escolares, para el invierno ya estamos con las botas, abrigos, de todo un poquito, ¿no es cierto? Incluso, siempre estoy reiterando, para la gente que recicla, para la persona que está estudiando corte y confesión, que se arrime. Hay muchas prendas que ahora se usa mucho en la parte del reciclado, que se arrime, que se arrime. Gracias.